Y en un mar tan infestado de tiburones, ¿pensáis que se puede hacer una nocturna? Pues sí, y además una nocturna especialmente hecha para ver tiburones. Y mientras esperamos que aparezcan los tiburones, nerviosamente buscamos otras cosas. Y aparece por ejemplo esta tortuga. Y con la sangre circulando a toda velocidad, pues bueno, se piensa bastante más rápido. Incluso da tiempo a probar el foco de ultravioletas que llevaban. Y aquí aparece el primer tiburón. Afortunadamente tiene un tamaño que no preocupa. Y nos da un par de pasadas. Y después de este primer avistamiento, vamos tirando a la parte alta de la tila. Que es como llaman aquí a los pináculos que no llegan a sobresalir del agua. Y encontramos por ejemplo esta morena. Y una vez arriba, empiezan a aparecer más tiburones. Que no son nada tímidos y nadan sin ningún problema entre nosotros. Afortunadamente el tamaño no es preocupante. Bueno, pues esta es la inmersión sorpresa. La nocturna mayatila. Por lo menos sorpresa para mí. Que parece que todo el mundo la estaba esperando con ansias. Bucear de noche y con tiburones. Bueno, pequeños, cachorros. Y están practicando la caza. Se aprovechan como otros peces de noche. La confusión que los goceadores provocamos. Y entonces es cuando pillan despistados a los otros peces. Y no son los únicos. Los peces ardilla también están a lo suyo. Comiendo todo animal que se le acerca. Y los tiburones a las ardillas. O sea que es como estar en medio de un corral de gallinas en el que se han soltado varios zorros. Igual que con las mantas, hay otras cosas interesantes. Pero aquí más si cabe, se presta atención a lo que estamos. A los tiburones. Y aquí se les ve como si fueran dos gatos jugando con un pez mientras deciden si se lo comen o no. En un momento dado aparecieron peces trompeta. Pero a pesar de que seguro que son bastante más rápidos, pues se mantenían a una prudente distancia de los tiburones. Incluso durante la parada de descompresión, seguimos viendo tiburones. Aunque ahora ya ellos a lo suyo. Bueno, y en algún momento hay que salir del agua. Y el paisaje que se ve, pues desde luego es bastante diferente al del Mar Rojo. Y los desayunos en la cubierta son espléndidos. Y cual no es la sorpresa cuando te explican que en una inmersión hay que llevar ropa, zapatillas y antimosquitos. Y claro, te enteras que efectivamente que después de la inmersión vamos a ir directamente a tierra. Otra ventaja del Doni. Y en tierra lo primero que vemos es un cangrejo. Y yo no me puedo resistir a los cangrejos. Y sí, las islas son pequeñas. No creo que tengan un kilómetro de largo. Pero motos, motos hay bastantes. Así que después de una agradable tarde-noche paseando y de tiendas por la isla, pues volvemos al barco a cenar. Bien, dos apuntes antes de que se me olvide. Que ya veis que el regreso de las inmersiones no es en una incómoda Zodiac, sino en un Doni donde va todo el equipo. O sea que no lo tienes que mover para nada. Y la navegación, pues se hace mucha navegación, pero ya veis cómo está el mar. O sea, es todo por el interior de la laguna y no se mueve ni una ola. Y por la noche, otro desembarco sorpresa. Nos llevan a la isla a cenar, porque nos tenían preparada una barbacoa. Vale, de pescado, pero barbacoa. Y aquí podéis ver, pues bueno, hasta la mesa con arena que habían preparado. no se deja Esto es lo que hay que ponerse por la cabeza cuando hable igual. Estas son las... Estas son las sillas. Y veis por qué no han rascado lo que... Porque han cogido piedra del interior de la isla. Y luego han puesto los pies a la suma cadena. Qué guay. Qué guay. Bien. Es un precio. Pues nos hemos tirado con una... Tampoco... Tampoco... Yacuzzi. En medio de la secuencia, como haría su gorro de costó. Y así nos despedimos de esta isla. Bueno. Hasta aquí hemos llegado. Y ahora solo queda despedirse. Y aquí ya con tranquilidad en el barco. Pues preparándonos. Algunos preparando los billetes. Porque la huelga de Iberia hacía estragos. Y aquí ya despidiéndonos del barco. La última vez que lo vamos a ver. Y desde aquí... Muchas gracias a Ali, el Capitán, Saeed, Xi'an, Niro, Gina, Díaz, Nassim, Hussein, Faik y Bocardi. Toda la tripulación y los Die Masters del Maldive Endring. Que nos trataron estupendamente. Y por supuesto... Un recuerdo con todo el cariño a Mark y Marilén. Bueno, y aquí ya estamos amarrando a Male, la capital. Ya veis la cantidad de motos que hay. Y para la isla tan pequeña que hay. Si queréis mirarla por Google. Y estas son las pocas instantáneas que hice de la isla. Y aquí la foto de rigor con los Die Masters, los jefes de expedición. Mar, Marilén, el negro es Bocardi, el de la moto. Y las malas caras de ya estar en el aeropuerto otra vez para volver. Bien, espero que este pequeño documental os haya gustado. Y que os anima a viajar. Si, ya sabéis, si algo os gusta, protegerlo porque seguro que querréis volver. Y ojalá todo siga igual de bueno. Si tenéis alguna queja del documental, pues ya sabéis. A esta dirección. ¡Suscríbete al canal!